La noticia sobre la ruptura de Kerem Bursin y Andercel ha sacudido a todos sus seguidores y fanáticos alrededor del mundo. La impactante noticia de que la pareja no solo perdió su amor, sino también oportunidades profesionales, ha dejado a muchos con incertidumbre sobre el futuro de ambos actores. Kerem Bursin y Andercel cautivaron a la audiencia con su romance que trascendió la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, su decisión de poner fin a su relación tomó a todos por sorpresa y dejó a muchos con el corazón roto. Desde su separación, tanto Kerem como Ander han seguido adelante en sus carreras en solitario, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Sin embargo, los rumores sobre las consecuencias de su ruptura no tardaron en hacerse eco en las redes sociales. Recientemente se ha revelado que la separación entre Kerem y Ander ha tenido un impacto en sus carreras, con proyectos cancelados y contratos que han quedado en el aire. Esta noticia ha generado una onda de preocupación y tristeza entre los fans de la pareja, quienes temen que esta ruptura haya marcado el fin de una era en el mundo del entretenimiento. Muchos se preguntan si alguna vez volveremos a ver juntos a Kerem Bursin y Andercel en la pantalla, o si esta separación significará el fin de su historia en común. La incertidumbre sobre lo que pudo haber sido si su relación hubiera perdurado sigue latente en la mente de muchos seguidores. A pesar de los rumores y la incertidumbre, tanto Kerem como Ander han demostrado ser profesionales dedicados y enfocados en seguir adelante con sus respectivas carreras. La determinación y el talento de ambos actores han sido reconocidos por la industria del entretenimiento, lo que brinda esperanzas a sus seguidores de que podrán superar este obstáculo y continuar cosechando éxitos en su carrera artística. La pregunta que muchos se hacen es si la ruptura entre Kerem y Ander tendrá un impacto permanente en sus carreras o si podrán superar este duro golpe y salir aún más fuertes. La incertidumbre sobre el futuro de ambos actores sigue siendo motivo de debate en las redes sociales y entre los fanáticos de la pareja. En medio de la incertidumbre y la tristeza, los seguidores de Kerem Bursin y Andercel han expresado su apoyo incondicional a ambos actores, deseando que encuentren la felicidad y el éxito en sus carreras profesionales. La noticia de que la pareja ha perdido no solo su amor, sino también oportunidades profesionales, ha generado un sentimiento de solidaridad entre los fans que siguen de cerca la carrera de ambos actores. A medida que Kerem y Ander continúan con sus respectivas carreras, la esperanza de verlos juntos nuevamente en la pantalla no se desvanece. La química y la conexión que compartían en pantalla dejaron una huella imborrable en la memoria de sus seguidores, quienes anhelan verlos reunidos en un proyecto conjunto en el futuro. En conclusión, la noticia sobre la ruptura de Kerem Bursin y Andercel ha conmocionado a todos sus seguidores y fanáticos, quienes siguen de cerca el camino profesional de ambos actores. A pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Kerem como Ande han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. El futuro de la pareja en el mundo del entretenimiento sigue siendo incierto, pero el apoyo incondicional de sus seguidores y el talento indiscutible de ambos actores son motivos suficientes para creer en un futuro brillante para Kerem Bursin y Andercel. Solo el tiempo dirá si esta separación marcará el fin de una era o el comienzo de una nueva etapa en la carrera de ambos actores. Estaremos atentos a todas las novedades y les mantendremos informados. ¡Hasta la próxima!